Es un reto muy bonito, muy difícil y motivante. Nos motiva al máximo, porque no solo por la cuarta victoria, que es complicadísimo, que es verdad que hay muy pocos equipos capaces de conseguirlo, es que nos pone muy cerquita de puestos de Champions, con muchos puntos a disputar, con rivales directos. Seguimos manteniendo una dinámica muy buena desde el inicio. Sería también ganarle el gol a veras a un rival directo, o sea, que son muchas cosas en juego, que somos conscientes de ellas y que vamos a ponerlo todo para conseguirlo. Es el cuarto partido en diez días, a todos los niveles, en lo físico y en lo mental, la verdad es que es una gran carga y estamos consiguiendo buenos resultados, pero eso no quita a que el equipo lleve un gran esfuerzo y un gran desgaste en su cuerpo y tengamos que volver a tirar de todos para sacar el mejor resultado posible. Necesitamos a toda la plantilla que esté enchufada, que esté convencida de que lo que salga tiene que salir a ayudar, a sumar, a que el equipo mejore y por ahora es lo que están haciendo todos los jugadores. El Sevilla, en general, como digo, tanto a nivel físico como la capacidad técnica y el talento de sus jugadores y el trabajo táctico, para mí es brillante y por eso están donde están. Están haciendo una gran temporada y si ves los números a nivel físico del Sevilla, son los mejores equipos de la liga, con lo cual creo que no les va a condicionar tanto haber jugado otro día contra el Barcelona porque tienen capacidad para sobreponerse. Esa es nuestra intención, nuestra intención es ponernos a dos puntos del Sevilla, para eso solo nos vale la victoria. Estamos muy motivados para ello, creo que el equipo está convencido de poder hacerlo y no pensamos más allá de ese partido, de ganarles y las consecuencias de una victoria contra el Sevilla es que nos acercamos mucho a Champions. Entonces, con muchos puntos por disputar, está claro que lucharemos por todo. Gracias. 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 Gracias.